Bienvenidos a otro vídeo de Tronera Bueno, hoy nos toca hacer un vídeo algo diferente al canal, que es pegas reacciones en Trensim World y espero que os guste el juego de Trensim A ver, he visto el vídeo y... está muy bien, vale, me lo ha pasado craftal y... un buen chico, siempre lo he dicho y siempre lo diré y nada, osea vamos allá, a enseñaros el vídeo que me han dejado porque yo un juego ese de momento no lo tengo y no creo que lo tengo hasta dentro de unos años, o meses quien sabe bueno, pues aquí Tronera responde y las preguntas las en Facebook siempre lo he dicho llevamos tres sesiones de Trens responde esta la tercera así que vamos a ver el vídeo que bastante larguillo es y comentaremos un poco el juego las cosas que nos hace craftal y... y ya está así que... adelante... intro y... 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 agradezco bastante apoyos y está muy bien ya he visto el vídeo es el estante de hacer el vídeo así que vamos a ello bueno esto es el menú de tercimor es una beta y resulta que bueno que estamos en esta y la computadora americana, toda americana voy a dar a continuar, no, le da marca le digo que este vídeo no es mío, le he captado todos los agradecimientos a él bueno aquí está el mapa, me enseña el mapa un poco bastante grande y bueno, esto es lo que yo digo que creo que dejaré este fondo dejaremos este fondo, el entrenador lo pondrá aquí abajo vale, y bueno ya se han visto ese juego nada, va, aún vale, nos pondrá un tutorial y a ver qué tal o sea, este vídeo me lo hizo bastante largo, se lo pedí un poquito largo un poquito que se vea las cosas y eso y sí, sí como debe ser vale, Trensic World es un juegazo si ponen material español ya digo que se hará un juego del año a ver, a ver sigue cargando, sigue cargando vale, dice bienvenido a Trensic World vale, es un juego bastante guapo ya digo, desde a primeras vistas esta beta está muy que voy que darse gustito ahora lo está diciendo bienvenido a Trensic World ya no sé más porque en inglés no sé que bueno pues ya vamos a estudiarlo pero no demasiado tiempo demasiado tiempo para ello lo que sí que sé es que dice que te gustará el tutorial de hoy y nada ya más por respeto vale, ahora empieza aquí y ven a la izquierda o a la derecha vale, esto es el el menú voy a ponerse el escape el mapa Pegasumapa madre mía si fuese la ruta del Gran Norte estaríamos ahí con un medio de distancia lo que sea 1.46 no, fuera no si no vale, mira para la izquierda madre mía por la derecha eso está diciendo vale, mira ahí hostia que difícil, ¿no? vale, mira ahí objetivo completo mira la boliza si es una boliza eso ahora puede andar ¿eh? ahora mira la robotora le voy a echar la foto y ahora las vías cuidado que te tropieces ahora mira la aguja y la vamos a cambiar fijaos como cambia la aguja manualmente ahí, ahí y ahora tengo que pegar la computora y subirse para vamos a hacer maquinistas de mayor quería ser maquinista y ahora pues ahora el tutorial ha sido completado todo y ahora es meterse imaginamos esta puerta 1.446 solo imaginarlo fijaos ¿veis? y ahora se mete a la luz y cerramos la puerta cerra la puerta vale ahora cerra fijaos como si fuese ahí un auto todo el español un material lo que sea pum vale ya tenemos aquí yeah y todos los controles aquí esto estamos muy lesionados todos con la 4.46 la euro 4.000 las catedrales del ave y madre mía y solo faltan dos semanas para saber si vienen o no vienen para la vida mirad 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 los controles como son bueno está enseñando lo que es la cabina o dentro y está todo como muy lujo está todo o sea todo y en realidad todo ahora tenía que coger mirad el filtro vale le van a enseñar como funciona esta locomotora le van a enseñar a ver vale eso es todo el mando de la locomotora americana toda americana no es nada española a ver a ver si se activa esto o no bueno el vídeo de ayer hubo peleas en el chat últimamente veo bastantes peleas pero bueno al final no se no se solucionado no se si estuviste en el directo de ayer pero enseñar a 4.47 en ruralías y estuvo bien vale no fuimos hasta censú hasta censú y de censú se fue hasta censú pero yo me quedé en censú vale la palanquilla está así vale es todo igual que el open rails igual esta palanquilla que es el freno le tengo que quitar el freno vale lo tengo completo el silbato vale el silbato vamos hombre ahí el silbato ahora coges el acelerador y para adelante ole ya se vuelve nuestra locomotora americana esta no se lo que ven los americanos no se lo que ven pero pues se aventaría ahí y el morro al lado yo no veía nada por eso prefiero la 4.46 o 4.47 que tiene el visor que está adelante y tú tienes todo un control pero es que así no no ven nada con los bandos aquí a la izquierda eso sí fuerza tienen tienen bastante fuerza tiene mucha fuerza está en locomotora tan llena de fuerza y pueden arrastrar más de 200 vagones de mercancías con cuatro locomotoras una mirando hacia el frente que es el maquinista otra mirando hacia atrás enganchando la otra del delante y la tercera con la cuarta pueden llevar más de 200 vagones o por ahí o sea yo he visto vídeos que hace tiempo los vi y esta locomotora sube más fuerte del mundo porque nos arrastró un montón de mercancías madre mía es que me hago ¿sabéis? pero nada eso se pierde fijaos hay cosas que lleva ahora va por recoger unos vagones de mercancías creo que eran no citanas no eran unos cajas vagones cajas y dentro pues lleva lo que tenga que llevar no sé si se estará escuchando el juego porque porque yo ahora mismo no lo escucho creo que tiene el grabado de vídeo vale graba el vídeo en silencio y solo se me escucha a mí fijaos los bubis los bubis y ahora viene esto creo que es el freno o lo que sea y vienen los bubis está muy bien hecho que coste que está muy bien hecho yo creo que es el arranero ahí y en la reta madre mía con el madre mía o sea madre mía es algo de mi canal que digo madre mía todo todo madre mía otra vez vi un comentario de un chico que decía te propongo un juego cara que diga madre mía te bebes un chupito va a ser que no no porque yo no me borracho ya no sé beber alcohol fijaos los vagones que hay que coger y en esta y la las agujas para que hay venga para el craftante la que coger sus vagones y fusionarlos con la autora esta una sola y creo que son más de diez vagones me parece es que tanto tanto que sube la comida que no lo entiendo mira fijaos fijaos como tiene ya sabe su camino ya sabe lo que tiene que hacer y ahora con las mismas teclas tocando lo todo fijaos 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 en un momento es que lo tiene todo ha brindido bastante rápido un buen chico y algún día jugamos juntos ya tenemos un plan para jugar a el otro los dos será mi invitado o yo su invitado depende como lo vea y ya que tal me gustaría saber hablar con él y eso hablamos mucho hablamos por steam y todo esto pero lo estamos conociendo ahora objetivo completo que va a su velocidad te acople y uno dos y tres madre mía hay un buen locomotor le pedí un vídeo que me hiciera vale y me lo he dicho y no me ha dicho que no o sea perfecto o sea y aquí lo tenéis el vídeo que me ha hecho vale tengo que echar para atrás para dejarlo jugar porque hay otros vagones que tiene al lado venga eh otro que decir de que este vídeo esté haciendo a las 10 de la noche del día anterior del día 12 vale que está programado os lo dejaré programado y todo para el día siguiente vale fijaos que bueno se recoge y mira hacia atrás se están llevando los vagones pero hay unos vagones que que se ha dejado allí jajaja a no ser que esté en la otra vía o sea no no sé pero seguro que está en la otra vía Tiene que detener la locomotora Ya tiene que salir Tiene que salir A cambiar las agujas Va a cerrar la puerta Para antiladrones Se ha llevado la llave Y ahora va en busca de los demás vagones Vale Está comprobando los vagones Dice que ahí Falta algo Joder con el móvil Y del otro Fijaos No le tiene luces de cola tampoco El gancho real Corre, corre, Crafton Corre Corre Que te lo fama Ahí los ladrones Vale Tiene que coger Subir otra vez Y tiene que mirar Vale, ahora sí que sí Ahora sí que sí Se había bugeado Se había bugeado Ahora te voy a correr Hasta el final Cambiar la aguja Y ya digo que esto es una meta Una meta de Trensing board Y parece ser que está muy bien Vale, vale Y ahora te voy a coger ahí Cambiar la aguja Y luego ir corriendo a coger el tren Antes de que se lo roben Objetivo completo Venga Coge el tren La locomotora Que si no Luego un barbea Corre Corre, corre Ahora sí Ahora sí que está bien Tiene que ir ahí a este punto Aquí Y luego subir a la locomotora Vale Vale, antes que probar A ver Seguro que es ahora Y mira los ganchos Está bien enganchado Ahora, ahora Fijaos Lo real que es Está bien enganchado Todo moviendo La taquera bien Sube para arriba Y ahora A ver De un salto Aquellos mix Y ahora ya Pues se mete El tren Olé La locomotora Parece mentira Que hayan sacado un juego Y ya hace tiempo Pidiéndolo yo Hacía tiempo Que pedía esto Ser nosotros Un maquinista Y Buscar nuestros Propios trenes Ya solo falta Que lo saquen Para material español Debajo Si lo pidimos A lo mejor Nos hacen caso Vamos Vete a la caña Ahí Vete a la chicha Jejeje Como dice Nuestro amigo Traicero Y la ventana Se abre O sea Ya Que se puede pedir A este juego Que más se le puede pedir Vamos Que También vaya para Saber el supervisor ¿En serio? ¿En serio se puede abrir El supervisor? Y las luces También se puede encender Que tengas Madre mía Te hay que comprar Lo que pasa es que Lo malo es que me imagina No sé si podrá tirarlo Porque hay algunos fallos Al principio Ya lo han dicho Viajeros al tren Que hay problemas En los gráficos Y cosas así Y depende que Pc lleves No puede Eso Vale Ahora si que si Que te voy a coger Los vagones Aquellos Ahora mismo No lo está viendo Aunque es tan loco Como todas las Lo que tiene Incluso Se puede abrir La luz O sea Para los que tienen Este juego Y les va bien Les tengo una envidia A esa gente Ahora mismo Es que Si sacan Material español Para este juego Ya digo De que Material de operación Sí Y luego Que los scripts Que tiene Son buenos Porque puedes tocar Cualquier cosa Como Tora Pues así será La Euro 4000 Los panabrisas Todo Todo Es que La Euro 4000 Será igual ¿Y eso qué es? ¿Un retrovisor? ¿Es eso o qué? Eso no sé Yo voy a ir Procultarios Vale Pues Aquí Cierra él Ya habrá enganchado Los hogones Las luces Es craftal Las luces Se tanquean las que encendidas O no O ha apagado el tren Lo ha apagado ¿Y esa ruleta Pa' qué? ¿Qué es? ¿La llave? Fijaos El desenganche Ahora Mira Mira el desenganche Que va a tener Flipante Ha desenganchado Las mangueras Y todo O sea O tiene que ser Ya tiene que tirar Pa' atrás La motora Y ya estaría Eso debe ser La llave Del tren Una No sé Pero seguro Que sí De verá Quita el freno Vuelve a encenderla Y tira Macho atrás Ha visto incluso La puerta Estando sentado Le ha vuelto a cerrar El viento Vale Madre mía O bueno Pues aquí Dejar algo Otra Objetivo completo Las primeras impresiones Que me da O sea Mi cara No dice nada Pero en verdad Sí Pero son las primeras impresiones De Tracing World Que madre mía Me tiene Me tiene Sumbrado Este juego Láctima Que mi PC No lo aguante Pues bueno Pues aquí termina Lo que llega siendo El vídeo de Craftal Ha sido un placer Tener un vídeo tuyo Eh Gracias por hacerme el vídeo Incluso Por pasármelo por correo y eso Y ya O sea Aquí termina Así que nos vemos En el próximo vídeo Que sea mañana Mañana Miércoles Os tengo un vídeo pensado Un juego nuevo Un nuevo Digo Para el canal Lo que coja yo Bueno Viendo todo esto Y todo lo otro Ha estado muy bien O sea El paisajito Que nos ha dado Craftal En verdad Pero Me ha dejado mil vídeos Así que El agradecimiento Es a Craftal Por hacerme el vídeo Y nada O sea Mañana Nuevo juego Así que Hasta mañana Ahí vamos Y La Euro 4000 Me han dicho De que Para Navidad Para Navidad Están seguros Están seguros Lo han hecho En las últimas pruebas Y para Navidad O sea La semana que viene El domingo Euro 4000 Así que Adiós Nos vemos Mañana En un nuevo juego Y espero que os guste Ya diría algo Al principio del vídeo Otra vez Y adiós Jeje El domingo Gracias por ver el video.